Fly Rodeo de Caracas a Miami hasta donde hemos llegado papá Aquí les va un medley reggaetonero Como tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único es que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Traidora, te sigo esperando Se ataca la abusadora La gente anda comentando Que de mí tú no te enamoras Traidora, te sigo esperando Se ataca abusadora La gente anda comentando Que de mí tú no te enamoras Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te cree muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Ea Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quiero hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Esta vida no tiene ningún, ningún sentido Lo prometido no está En mi camino de amor Quiero que tú quieras estar Estar conmigo Pero el destino de hoy No es el mismo de ayer Quiero que sintas dolor Sepas que yo sufrí Vivía mi vida por ti Y solo pensaste hacerme daño a mí Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al quien quieres convencer Que ya tú y yo somos pasado Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel Que soy el que manda en tu corazón Apenas nos vimos Sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Y tú sonreías Seguro sabías Lo que a los dos Nos iba a pasar Me voy enamorando Me voy enamorando Yo quiero más Tú quieres más De lo que yo te doy De lo que tú me das Yo quiero más Tú quieres más De lo que yo te doy De lo que tú me das Si tú te enamoras Y yo me enamoro Si tú me quieres Yo a ti te adoro Si tú te enamoras Y yo te enamoro Si tú me quieres Yo a ti te adoro Y yo te llevo A conocer el mundo Baby, tú no durarás Un segundo Y yo te llevo A conocer el mundo Baby, tú no durarás Un segundo Fly, fly, roaden Baby, it's all we do Miami Let's get it Fly, roaden Music ¡Gracias!